Con ustedes, el gran mago Will ¡Ah! Ahí se dice todo si puede pensar en el mundo Que no es en el mundo, carajo Que hoy bienvenidos sean todos los suscriptores que tengo hasta el momento De hecho son 272 porque este video es resubido Que son de Perú y algunos de ellos en Honduras Y la otra parte no tengo ni la más mínima remota idea de dónde carajo son Pero de todas maneras, saludos Ahí existen dos tipos de personas en Facebook ¡Viegos! ¡Lesbianos! Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Aquí si toma fotos se mira cool y obtiene likes rápidamente ¡Viegos! ¡Lesbianos! Aquí si toma fotos e intenta ser cool y pide likes Y aparte de eso etiqueta a otras personas para así poder obtener mucho más likes Porque esto se me hace tan difícil ¡Vamos! Podría ser el fin del hombre araña Ahora si el video te ha gustado o no te ha gustado Pues a mí me da igual Tú dale like y suscríbete Si te veo que le das dislike pues Ya tu canal ¡No! Suscríbete y dale like si quieres Uní, 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 uní